Ahora tenemos dos estudiantes, no tenemos más una. Tenemos dos. Así que me aumentaron el sueldo. Gaby ya terminó lo que es el fondo, ahora está haciendo la florcita. Está pintando con pintura acrílica. Y Kimberly se sumó a la tarea. Ahora está pintando, a ver, muevo un poquito la mano para poder ver. Está haciendo una flor ahí. Así que... Se hicieron un desastre, cuando venga la madre va a decir, ¿qué fue esto? O bueno. ¿Y vos cómo vas? ¿Sí? Bueno, después seguimos con el video.